La Secretaría de Marina informó que el personal naval logró el aseguramiento de más de tres toneladas y media de presunta cocaína al oeste de Manzanillo, en el estado de Colima. Junto con esta carga, también fueron detenidos cinco sujetos de distintas nacionalidades. La dependencia detalló que se trata de una embarcación de 26 metros de longitud, con dos motores internos y una velocidad promedia de ocho nudos, capaz de proporcionar una autonomía de 20 días. Asimismo, destacó que es la primera embarcación de este tipo que se asegura en el presente año, así como la de mayor dimensión y capacidad de carga que se ha asegurado en México en la presente administración. La CEMAR expuso que desde que fue localizada esta embarcación, se le fue dando seguimiento con aeronaves de la Armada de México, por lo que buques de marina dotados con helicópteros y patrullas, se posicionaron para el procesamiento de la embarcación ilícita, la cual portaba una carga de 186 paquetes de presunta cocaína, dando un peso de más de 3.500 kilos de esta sustancia. Aunque la marina no detalló con exactitud el lugar donde se efectuó el aseguramiento de este sumergible, señaló que la embarcación, los detenidos, así como la droga, fueron trasladados a La Paz, en Baja California Sur, donde fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Con este reciente aseguramiento, suman un total de más de 21.000 kilogramos de cocaína que han sido asegurados en el mar en el presente año, así como 121 personas detenidas en alta mar realizando actividades ilícitas. En uno de los videos compartidos por la CEMAR, se observa cómo los marinos lograron esta captura, mientras que la embarcación se encontraba en movimiento, bajo condiciones de vientos y fuerte oleaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.